Esos eran carnavales, no como ahora Siempre lo mismo que la serpentina, que la marcha camión, que la luna, que febrero Y obviamente que Pierrot le arrastra el ala a la colombina Pero siempre viene Arlequín y se la gana En crioso, un vulgar pata de bolsa No te dije, ahí está la luna descorchada Déjate de joder Esto no descorcha nada, a no ser que esté lleno de alcohol Ay, sí, 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 no me queda ninguna duda Carnavales eran los de antes Ay, la radio, la radio, eso era Momo Crónicas, el carnaval de la web ¿Y estos quiénes son? Los cronistas de Momo Anda Los colores de mi amor ¿Cómo te llamás? Gonzalo Díaz Gonzalo, ¿cómo te preparás? Bien, bien, bien Estamos temprano al club, con muchas ansias Nada, tranquilo, más que nada Una scenografía realmente impresionante, ¿no? Sí, la verdad que este año hicieron tremendo laburo Estamos muy agradecidos, muy agradecidos ¿Estás nervioso? Ya habías subido el teatro de verano Sí, ya habías subido las veces, pero tal, esos nervios, esas ansias siempre, siempre están Bueno, a disfrutar del carnaval Bueno, muchísimas gracias, igualmente Arriba Ahí pasaba los chicos que están ingresando Hola, hola, para Momo Crónica, ¿cómo es tu nombre? Estamos bien, estamos bien, estamos felices Venimos a disfrutar, mi último año, y bueno, vamos arriba Último año, entonces Sí, último año Bueno, a disfrutar Muchas gracias Acá están pasando los chicos Hola, hola, buenas noches Para Momo Crónica, ¿cómo es tu nombre? Buenas noches, Sabrina Rosa Sabrina, ¿cómo estás para hoy? Y muy ansiosa Último año Quiero disfrutarlo al máximo con esta familia hermosa que es Los Gummis Increíble la puesta en escena, ¿eh? Bueno, me encanta que te encante Y bueno, vamos arriba A disfrutar el carnaval El carnaval y salud para todos Ahí pasaba Sabrina, otra integrante de Los Gummis Regalos y más Te ofrece de todo para promocionar tu empresa Llaveros, pins, tazas y todo lo que quieras Comunicate con nosotros al 24 08 09 80 O vení a nuestro local en Jackson 14 01 Esquina Rodó La próxima remera de tu empresa Pedísela a Regalos y Más Escuchá Momo Crónicas Todos los días De lunes a lunes De 16 a 18 Momo Crónicas Por www.radiobomo.com Regalos y Más Te ofrece de todo para promocionar tu empresa Te ofrece de todo para promocionar tu empresa Llaveros, pins, tazas y todo lo que quieras Comunicate con nosotros al 24 08 09 80 O vení a nuestro local en Jackson 14 01 Esquina Rodó La próxima remera de tu empresa Pedísela a Regalos y Más Escuchá Momo Crónicas Todos los días De lunes a lunes De 16 a 18 Momo Crónicas Por www.radiobomo.com Esta primera etapa del concurso oficial Carnaval de las Promesas Que lleva el nombre de Betty Cúcaro Parodistas Los Gumis Aquí ya va a comenzar Una fiesta más Y la luna que aparece otra vez Será Quien con su resplandor hoy Nos va a iluminar Al sol caer Se despertará Y a poco los colores del lugar Va a florecer Desde cada corazón La magia y fantasía De una canción Al sol caer Desde el torno de la luz Será La fauna y flora Que se muestra Hasta el amanecer Desde cada corazón La magia y fantasía De una canción Pandora Pandora es pitada por una raza de humanoides De piel azul Llamada nave Son similares a los humanos Pero mucho más grandes Musculosos Lindos Aunque algunos No nacieron con esa suerte Siempre conmigo Ya te voy a encontrar Por su aspecto Podrían considerarse como Indígenas Por sus rasgos Como felinos Y por su postura Como animales Bípedos Que caminan en dos patas Gumis Parcer Studio Junto a Metro Gumis Mayer Presenta Así como Chase Cameron Hizo la película más cara De la industria de cine Llamada Avatar Los gumis Hacen una versión Mucho más pobre Y económica Llamada Abaratar ¡Vamos! 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 Empieza al fin amanecer Después de un gran ritual Es hora de entrar en acción Debemos trabajar Hay muchas cosas por hacer Cada uno en su función Cantar, volar, recolectar Esta es nuestra ambición Y así convivimos hoy aquí Somos un pueblo muy, muy feliz Lo que hacemos Siempre es gratis Porque somos Flor de Navi Y en nuestra forma de ser Ven a conocerlo Amén Es rola Teo, teo Un mundo de ficción a descubrir Es una nueva historia por vivir Conocerá nuestra cultura al fin Somos un pueblo muy, muy feliz Somos un pueblo muy, muy feliz Somos un pueblo muy, muy feliz Che, y fue seleccionado para participar del programa Avatar Que fue creado por científicos para explorar pandillas La seguridad de este programa está en mando de un viejo mercenario El coronel cuadro ¡Novatos! Pandora es un lugar muy peligroso y deberán estar bien preparados Deberán saber que para mí las cicatrices son emuletos de guerra Todo buen soldado en su cuerpo siempre tiene una secuela ¿Usted soldado tiene alguna secuela? Sí, ayer me quedé con un fideo ¿Y eso qué tiene que ver? El fideo de secuela, ¿no? No soy yo Dígame, ¿cuál es su nombre? ¡Serapio! ¡Serapio Juso! Muy bien, le voy a proponer algo, ya que usted parece ser avi No, no soy avi, soy Serapio, Serapio Juso ¡Ay, no seas idiota! Deben saber que a partir de este momento nos enfrentaremos a una raza navi muy peligrosa Y necesitamos soldados fuertes ¡Ah! ¡Yo conozco a la persona que necesita, coronel! ¡No me diga que es usted, Serapio! No, es Trudy, esa es la mejor en combate Es mi hermana gemela ¿Su hermana gemela? ¿A quién hay que romperle la jita? ¡Ratatata! ¡Le imparto la jita! ¿Pero qué es esto? ¡Es la mejor! ¡Es un desastre! ¿Cómo que desastre? Esa es la hermana gemela, él es mi doble ¿Su doble? Sí, yo pido menos, mire dos, el doble ¿Sabes una cosa? A mi hermana en la esquina de mi casa le hicieron una estuatua ¡No se dice estuatua! ¿Cómo se dice? ¡Menumento! ¡Ah, no, basta! A partir de este momento cada uno se le va a asignar una posición ¿Y cuál va a ser una posición, coronel? En el laboratorio biológico, como operador avatar Esa es la doctora Grace, la directora del proyecto Jake, entrarás en la cabina de enlace y te conectarás mentalmente con un avatar ¿Y eso duele? Confía en nosotros, chévelo Hay muchos científicos trabajando en esto El doctor Pat, la doctora Merck ¿Y ese quién es? Dios, tío ¿El gato con botas? Sí, tío, el gato con botas Aquí tiene una tarjeta, comitín inicial Pero acá dice E, B Sí, el mismo boludo del año pasado ¡Dale! ¡Que vivan los pitufos, joder! ¿Qué pitufos? Esto es avatar ¿Ah, no somos los pitufos? No, Facu Como en la presentación estábamos todos vestidos azul Y pensé que hacíamos los pitufos ¡Pero no podemos hacerlo un rato! Sí, no, no tiene nada que ver ¿Cómo no? Si ahí hay un gasto ¡Puedo hacer el gato chino también! Jake, cierra tus ojos Y cuando baje la comporta Serás un avatar Prepárense Todos a sus posiciones Enlace en 3 2 1 ¡Shake! Abre tus ojos ¿Cómo te sientes? ¡Ah! ¡Qué viaje, loco! Siento las piernas No puedo creer Bueno, bueno, bueno ¿Quién está moviendo el piso? ¿Quién está moviendo el piso? ¡Uh! ¡Rosamba, Rosamba! ¡Mirá, mirá, mirá! ¡Rosamba! ¡Ah! ¡Ah! ¡No, bueno! ¡Eso! ¡Eh! ¡No, bueno! ¡Ah! ¡Dale, bombado! ¡Es fácil, Jake! ¡Manten el equilibrio! ¡Sólo tienes que tener los dos pies derechos! Sí, no puedo ¿Por qué? Porque tengo una izquierda, boluda ¿Por qué voy a hacer? ¡No! ¡Me quiero matar! Tengo una cola Me parezco un caballo No eres caca caminando, ¿no? Viste que son muchos de ellos ¡Ja, ja! ¡Ahora sí! ¡Soy un avi! Miren estos músculos Están enormes Son los mejores Estos son los de barba y ordoñez ¿Por qué? Porque son los propios ¡Ja, ja, ja! ¡Ahora sí! Puedo caminar, puedo correr, puedo tripar, porque ¿qué soy? Un navi. No, el hombre araña soy, boludo. Sí. ¡Pandora! ¡Allá voy! Espera, Jake. No corras o alertarás a los navis. ¿Qué me importa? Navi araña, navi araña. Y así fue como empecé a curar Pandora. De a poco fui descubriendo cada lugar de su hermosa agotación. Hasta que pasó lo inevitable. El primer encuentro con los navis. Bueno, este cuerpo de abatras me queda un poco grande todavía. No sé si lo voy a poder dominar, ¿eh? ¡Ni gaquete! ¡Ampícese! Que te recontro con las dudas. ¡No! ¡Tangenina! ¿Tangerina? ¿Eh? No, no, yo no tengo ninguna tangerina. ¡Ah! ¡Tú! ¡Toreira! ¡Toreira, no! Ese es el chiquito de la selección uruguaya. ¡Que corre, corre, corre! ¡Ah! ¡Ah! Me escupiste cajo piñazo que no se ve... ¡Ah! ¡No me mate, por favor! ¡Es mi último año! ¿Qué es eso? ¿Qué pasó? Las semillas del árbol florado se están iluminando. Es una buena señal. Cuando te vea mi pueblo, decidirás si puedes quedarte aquí o no. ¿Tu pueblo? Entonces es verdad lo que dicen. Que son indígenas primitivos y muy, pero muy salvajes. Ven. Descúbrelo tú mismo. ¡Adiós! 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 Dicen que somos salvajes, pero esa no es la verdad. No usamos tecnología, nos usa lo natural. Buscarnos a hablar en rondas, para todos escuchar. ¿Por qué no vivimos presos del iPad y el celular? Libre es así. Libre es así. Libre es así. Libre es así. Bueno, 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 tranquilo. Tranquilo, con el palito, ¿qué te pensás que soy? Una piñata que te acogí. ¡Cese! ¡Esquere! Él es el líder de la manada. ¡A tangan y nac! ¡Uy, otra vez con la tangerina! ¡Qué problema con la tangerina, ¿no? No tengo tangerina, señor. No tangerina, tangerina no. Es mi padre. ¡Eitucán! Bueno, Eitucán. Te veo, padre. Te veo, hija. Los veo, hermanos. ¡Te veo! ¡Qué bien que se ven, eh! ¡Me encanta! ¡Así que eso, gracioso! ¡Ahora vamos a ver! ¡No, no! ¡No! Me salvó la musiquita. Lo iluminaron los espíritus de Yaigua. Es una buena señal. ¿Los espíritus de quién? Yaigua. Es nuestra diosa. La madre naturaleza. Quien decide si vives es Yaigua. Quien decide si mueres o agonizas es Yaigua. ¿Y es mala? Tremenda Yaigua. No podemos dejar que se quede en los unos de nosotros. ¡Sí! ¡Terminamos con eso y eso! ¡Aparte, miren! Tienes cuerpo débil, piernas flojas y cara de nabo con miel. ¡Ah, no! ¡Saltame! ¡Ay, ay, ay, te lo mato! ¡Ay, te lo mato! ¿Cómo era? Izquierda, derecha, izquierda, derecha, derecha, cachucare, cachucare, cupá. Escuchame una cosa. Que tengo cuerpo débil, tenés razón. Que tengo piernas flojas, tenés razón. Ahora, que tengo cara de nabo. ¿Qué? También tenés razón. ¡Ah, no! ¡Le encaja un flechazo! ¡Ataqué, ni nada! Sí, dale, con la tangerina, la tangerina. ¿Qué te vas a poner en un puesto con el teatro de Burano, señora? No tengo tangerina. Apenas tengo lugar para la vincha donde querés que me meto una tangerina. ¿Eh? Te veo, Moat. Che, una pregunta. ¿Por qué cada vez que se saludan se ponen la mano así a la frente? Porque si nos la ponemos en los ojos. ¡No vemos nada! ¡Aaaaaaah! Te veo, significa, veo tu alma, te respeto y te honro. Yo soy Moat, líder del clan Vaticaya. Y yo soy Zuey, el próximo líder, ¿tá? ¡Ay, qué brazo! Bueno, cuando yo deje de serlo, Zuey es uno de los mejores guerreros. Y antes pertenecía a otro clan. Sí, al clan del campanario. ¿Y cuál es ese? El clan, clan, clan. ¡Aaaaaaah! Algunos chistes no me funcionan. Ah, pasa ahí, pasa ahí. ¿Qué pasó, marmota? ¿Y este quién es? Él es Pichito O, y es del clan de los animalitecus. ¿Alma de tecus? Sí, cuando hablan solo pueden pronunciar nombres de animales. ¿En serio? A ver, decime... ¡Coyote la foca! O te oye un cachalote en la trucha que te escarabajo toro en los dientes. ¿Cuáles son tus verdaderas intenciones aquí? Conocer y explorar un poco más la costura de Navis. Tal vez ustedes me puedan ayudar. Pero por lo que veo, pasa todo el día trabajando. No tenés tiempo ni para tomarte un... ¿Café con leche? No, acá no tomamos café con leche. Los martes y los jueves tomamos eso que toman, los uruguayos. Ah, los mates. Y los jueves. Bueno, pero a mí de verdad me encantaría conocerlos. Eso no lo decidimos nosotros. Si no quiero orar a nuestros líderes espirituales. ¿Sabés lo que es el oráculo? No debes saber, ¿no? Eso es cuando no te bañas por muchos días. Ahí es cuando te viene... ¡El oráculo! En realidad, son oráculas. Sí, ellas son las que interpretan la voluntad de Yeiwa. Como son sabias y de espíritu superior al nuestro. Ahora en el dialecto todas sus palabras terminan en Eka. Como Azteca, Karateca, Hipoteca, Gallina. Gallina. Turuleca. Mira, ellas son Rebeca, Muñeca y Neneca. Y van a analizarte. Uy, la cola. Bueno, bueno. Opa, te zapaste de mar. Ahí te zapaste. Su piel está reseca y llena de feca. Toma que está chuleca y su pala de feca. Narichoca y burlesca. Panto llena. ¿Eh? No, de feca. Por el análisis que te hicieron, dice que puedes quedarte. ¿Por qué? Porque soy bueno. No, porque eres lindo. ¿Y eso qué quiere decir? Una manteca. A pesar de que el encuentro con los navis resultó positivo, me di cuenta de cuál era el verdadero propósito del coronel aquí en Pandora. Coronel, lo único que le interesa es explotar los recursos naturales de los navis y no el daño que puede ocasionar al hacerlo. Yo no tengo la culpa de que el mineral más valioso del universo se encuentre justo debajo del árbol en donde vive. Sí, si lo vamos a sacar por las buenas o por las malas. Sí, bien. ¡Coronel! Vengo a informarle que se terminaron las bombas del efecto de morón. Se dice retardado. Bueno, retardado. No hay bombas. No me falte respeto, Serapio. Yo estuve en la India. Me pegaron un tiro cuando estuve en el Taj Mahal. ¿Y ahora cómo está? Está mejor. Ahora deberé seleccionar entre ustedes quién será mi escolta. Mi hermana Trudy. Sí, es la escolta. No seas idiota. ¿No es verdad que vos es escolta? ¿A mí qué me importa a la altura de su hermana? Hablar de eso ahora sería estúpido. Que sea la última vez que me dice estúpido. Pero si no estoy hablando de vos. Ah, ¿no? ¿Y dónde hay otro? Dale, idiota. Con soldados como ustedes no sé quién nos va a defender. Dios, tío. ¿El gato con botas? Sí, tío. El gato con botas. ¿Dónde están los pitufos? A Facu otra vez con el gato, dale. Aparte, ¿dónde viste que el ejército es un gato, Facu? Que las cejopetas. Si ahí siempre hay un gato chico. ¿Gato chico? Sí, el gatillo. ¡Dónde está el gato chino también! ¡Dónde está el gato chico! No dieron lluvia, hoy estaba lindo. ¡Estamos rezando! ¿Qué, rezan antes de comer? Sí, le agradecemos a todo aquello que ha perdido la vida y hoy nos sirve como alimento. ¿Qué pasa? ¿En dónde viven no rezan antes de comer? Depende. ¿Depende de qué? ¿De qué cocine? Para nosotros, la felicidad consiste en vivir el día a día. Agradeciéndole a las pequeñas cosas que nos ayudan a seguir nuestro destino. Un nomaticaya. Desde que nace tiene su destino marcado. Como en su vaina y diri, por ejemplo. Esos son los futuros líderes del clan. ¡Pato magi! Pará, no gristé que pareces un loco. Loco, loco está este. Pobre. Se piensa que tiene una cuerda. Dejalo, dejalo. ¡No, no, no! ¡Eh! ¿Qué decís? Si quieres ser un nadie, tendrás que conocer a cada uno de nuestro pueblo. Aquellos de allá se dedican a la cosecha. Son nuevos hermanos y el último es ciego. El noveno. Y sí, el ciego. Noveno. Bueno, veo que dentro de sus jerarquías, da lo mismo ser una mujer o un hombre. No marcan diferencias a la hora de cazar, luchar y recolectar. ¿Y por qué habría que hacerlo? En Pandora, tanto la mujer como el hombre cumplen los mismos roles. E iguales derechos, iguales obligaciones. ¿En donde vives no es así? Bueno, digamos que hoy hemos avanzado, pero vamos de a poco. Paso a paso. ¡Vamos! ¡Tenemos que atacar! Usted, soldado, ¿cuál era su nombre? Mi apellido es Jotodo. ¿Jotodo? Y cuando yo ve me dicen Memo. ¿Memo o Jotodo? ¡Dale! ¡Coronel, tenemos que atacar! Pero, espere, me parece que por acá anda el hombre invisible. ¿Y cómo sabe? Porque no lo veo. ¡Dale, idiota! No es necesaria la violencia, coronel. Hay familias enteras. ¿A mí qué me importa? Nosotros tenemos que atacar. ¿Qué pasa, Trudy? ¡No encuentro mi gorro, coronel! Pero si lo tienen a la mano. No, este no es mío. Tiene la visera para adelante. Este la tiene para atrás. ¡Ay, no! ¡Qué idiota! ¡No, coronel! ¡Me está pisando mi gorro! Menos mal. ¿Menos mal qué? Que no lo tengo puesto, si no me mato. ¡Colonel! Cualquier cosa que quiera saber, me la pregunta a mí. Porque yo sé todo. A usted no le creo nada. No, no, de verdad sé todo. Usted es un mentiroso y se lo voy a demostrar. ¿Sabe lo que es eso? ¡No! Un polígrafo. ¿Sabe para qué sirve? ¡No! Es un detector de mentiras. Cada vez que usted dice una mentira, el polígrafo suena. ¿Entendió? ¡Sí! ¡Ay! Y usted no entiende nada, Serapio. Tiene razón el semáforo. No entendí nada. Semáforo no, polígrafo. A ver, Serapio, ¿usted no miente? No miento. ¿No miente? No, no miento, no miento. Bueno, si no miente le voy a hacer una pregunta muy importante. Serapio, ¿es verdad que usted le dio un beso a la novia de un compañero del conjunto? ¿Qué pasa, Serapio? Conteste. ¡No! Pero no, no fue tu novia. Además, yo no siento nada por ella. Y ella por mí tampoco. Además, fue solo un piquito. ¡Serapio! Para convertirme en un verdadero Navi, debía montar a un reptil volador llamado Icrán. Solo así podía ser uno de ellos. Pero no confían en mí. ¿A dónde vas? ¿Tenés miedo? Seguro que este nunca atrapó nada. Sí, cómo no. Una vez casé dos leopardos. ¿Y después qué hiciste? Yo nada. Ellos se fueron de luna de miel. Divino pasaron. Vamos, Jai. Todo está en tu mente. Piensa en lograrlo y verás que volarás más allá de las estrellas. Más allá del horizonte. Más allá del horizonte. Más allá del horizonte. Que seguro que este nunca. Pero nunca. Va a poder dominar un Icrán. Nunca lo lograrás. Jamás. No está en tu mente. Salame. Nunca lo vas a lograr, Jai. Nunca. Si quieres, puedes intentarlo. De todas formas. Quiero verte fracasar. Para poder ser parte. Así de nuestro pueblo. Yo no confío en él. Es una tradición. Volar por el firmamento. Piensa que voy a fracasar. En un ritual de iniciación. Coraje y valentía. Pero ya sé que lo puedo lograr. Apreciarás el mundo. Y cambiará tu vida. Tú lo podrás lograr. Tú lo podrás lograr. Abre las alas de tu corazón. Siente la libertad. Que el viento abrace a tu alma. Lo logré. Puedo volar. Soy libre. Mírase. No tengo miedo. Siento el viento en mis manos. Es tiempo de volar. Siento el viento en mis manos. Y en ti explorar esta nueva sensación. Soy libre. Siento el viento en mis manos. Siento la libertad. Siento la libertad. Que el viento abrace a tu alma. A tu alma. Soy libre. ¡Vamos, coronel! Espera, Trui. No van a matar ni bien. Asomemos la cabeza. ¿Y si asomamos los pies? ¡Coronel! Los navis están diciendo cosas muy feas de usted. Y eso a mí no me gusta nada. Están diciendo que es una mala persona, que nadie lo quiere, alma podrida y rata inmunda. ¿Todo eso están diciendo? No, los dais más podrida y rata inmunda lo puse yo. Para darle fuerza a la tenea. ¡Ay, no mientas, terapio! ¡Coronel! ¡Me voy a preparar! ¿Pero qué hace? ¡Vamos a atacar, coronel! ¡Por allá! ¡Ay, no! Acá son muchos. ¡Por acá! ¡Ay, no! Acá también son muchos. ¡Por allá! ¡Por allá! ¡Por allá! ¡Por allá! ¡Navi! ¡Navi! ¡Ra! ¡Ra! ¿Qué hace? ¡Navi! ¡Coronel! ¡Coronel! Pero, Serapio, ¿qué hace vestido diosopanda? Para confundir al enemigo. ¡Pero yo ni sabía lo que son los pandas! ¡Entonces se van a confundir más peor! ¡No se dice más peor! ¿Cómo se dice? ¡Mino mejor! ¡Ay, no, basta! Son demasiados, Navis. Tenemos que atacarlos del cielo. Serapio, distráiganlos mientras nosotros escapamos. ¡Sí, coronel! ¡Navi! ¡Acá! ¡Velosopanda que los vino a distraer! ¡Venga con el tío panda! ¡Ay, Dios mío! ¡Shay! ¡Has pasado la prueba del vuelo! ¡Has ausentado a la gente del cielo! ¡Eso te da el derecho a ser uno de nosotros! ¡Ah, bueno, sí! Entonces, ahora sí, ya soy uno de ustedes, ¿no? No, todavía no. Falta la aprobación de Yaigua. Y para conseguirla, revelar y analizar tu futuro en las oráculas. ¡Ah, no! ¡Otra vez las oráculas no! ¡Me quiero matar! ¡Primero me habla con Eka! ¿Y ahora con qué me van a hablar? ¡Ahora con Anza! ¿Con Anza? ¡Fedo futuro con Esperanza! ¡Llegará viejo con Panza! ¡Y tendrás que usar corega! ¡Pero eso no rima! ¡Pero pega! ¡Malicia! Y hoy aquí, bajo este lugar sagrado, el árbol de las almas, uno de nuestros libres te honrará con su canto de bienvenida. ¡Ah, no! ¡Ay, no, no! ¿Quién me mandó a mí? ¡Un canto! Sí, es el canto del niño que le avisa a la madre que la cigüeña viera en bicicleta. ¡Mirá, mirá, mirá! ¡La cigüeña viene en bici, mamá! ¡Ah, no! ¡La cigüeña viene en bici, mamá! ¡Mamá! ¡Uuuh! ¡Ah, no! Me he mezclado toda la canción en esta botija. ¡Sole! ¡Sole! ¡Perdón, che! Pensé que estaba montando una yegua. Pero, por favor, me arrepiento que voy a hablar Ricardo Montaner. Mira, hermano, ahorita al escucharte cantar, he notado la presencia del señor. Porque el señor está aquí, aquí con nosotros. ¿Sabes qué? ¿Sabes qué? Pues voy a hacer un disco. ¡Oh, mi hija! Y si no estaba un disco, estaba un devoto, un tata o un quico que travió hasta la voz. ¡Sí, no, soy Ricardo! ¡Muchas gracias, Ricardo! ¡Muchas gracias! ¿Y tú? ¿Tienes tú ese? ¿Qué tienes para decir? ¡Ah, que en realidad no sé qué decir! Bueno, pero tranquila. Tienes la libertad de decir lo que quieras. ¡Bueno, libreza! ¡Ay, shorta, shorta! ¡Tata, tata! ¡Ay, qué hace conmigo, por favor, te lo pido, por favor! ¡Bueno, basta, basta! A mí me gustó porque cantaste como un caballo. ¡A mí me dio ternura! ¡A mí ternero! ¡A mí me dio ternura! ¡Sole, sole, sole! Gracias, sole, gracias. ¿Y tú, Axel? ¿Qué sentiste al escucharlo cantar? No sé si soñaba, no sé si soñaba. Bueno, bueno, gracias, gracias. ¡Celebran la vida! Mira, yo no sé qué notas tú estás cantando, pero deberías cantar en dos. ¿En dos? Sí, en donde nadie te escuche, hermano. Eres espantoso. Yo no sé ustedes, pero yo me la... Sí, Ricardo, tenés razón. Vos sos un cra, ¿eh? Saluda a Marley, te quiero. ¡Será, será! No, 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 no. Braulio, ya ganaste, ya terminó, ¿viste? ¡Cantamos allá! ¡Cantamos allá! ¡Ahora eres un labio! ¡Un hijo de esta tierra! ¡Te veo, Jake! ¡Te veo y tu canta! ¡Y los veo, hermanos! ¡Te vemos! Ahora que eres una maticaya, podrás crear un vínculo afectivo con una de las navi que estés soltera. ¡Uno voy, Tomá! ¿Y vos no entiendes? ¿Tenés novio? ¿Eh? ¿Tenés novio? ¿Eh? ¡Que si tenés novio! ¿Eh? Bueno, no, pero si tú quieres hacerlo me tienes que decir cosas lindas. No, no, no puedo, no, no. ¿Por qué? No, yo tengo 18, vos tenés 13, ¿no? ¡Dale, tú! Bueno, Tomá, pero... ¿Y cosas lindas como cuáles? No sé. ¿Cosas que me coban la cabeza? Mi ojos, liendres. No, ¿qué te vuelve loco? La noche no te cuento. El otro día me compré una campeona cita. ¡Basta! Perdón, es que me pongo nervioso. No sé. Sí, Jake. Tus ojos están brillando. ¿Sí? ¿Qué será? Tus labios están temblando. ¿Sí? ¿Qué será? Tus orejas están sucias. Sí. ¿Qué será? Amarga y todo. Bueno, bueno, la mierda, la mierda. Como verás aquí la naturaleza es como una red de energía. Que por las noches iluminan colores. ¿Cuánto pagan? ¿Están enganchados acá? ¿Acá están enganchados? No me jodan. ¡Basta de chistes! Estoy preocupada. No confío mucho en la gente del cielo. Tengo miedo que destruyan nuestro hogar. De eso te quería hablar, mentirica. ¡No me vamos a buscar en junio! ¡La crema del cielo! ¡Nos está atacando! ¡Sí! ¡Están destruyendo todo! ¡No vamos a quedar sin hogar! ¡No! ¡Ni Dios no! ¡Termita! ¡Esto es tu culpa, Jake! ¡Confíamos en ti! ¡Nos engañaste! ¡Y eso que les avisé! ¡Todo porque no me escucharon! ¡Ja, ja! ¿Vos decís eso porque te robé la novia? ¡Ah! ¡Mosquita muerta! ¿Qué pasa? ¿Te quedaste atónica? ¡Pertelesco! ¡Estupefacto! ¿A dónde vas? A buscar un diccionario. No entendí nada. ¡Ah, mentirlo, suel! ¡Estás celoso! ¡Y no me lo vas a negar! ¡No me lo vas a negar! ¡No! ¡No te lo voy a negar! ¡No te lo vas a negar! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Feliz Navidad! ¡Las personas del cielo! ¡Son enemigos! No, son amigos, boludo, si vienen todos juntos. ¡Shake! ¡Pensé que estabas de nuestro lado! ¡Mirá este, vos! ¡Me metes la plancha! ¡Está pasado! ¡Trudy! ¿Qué hacemos? ¡Arto no lo usá! ¡Arto no lo usá! ¡Arto no lo usá! ¡No entendí nada! ¡Y no dije nada! ¡Eh, tucán! ¡Debemos atacar primero! ¡No, pará! ¡No te dan miedo las balas! ¡Depende donde metan el balazo! ¡Ey! ¿Cómo es eso? ¡Si te lo dan a vos, me importa un carajo! ¡Ah, no es un idiota, venga! ¡Déjamelo a mí! ¡Que voy y lo asusto! ¡No, Valentino! ¡Ya te dije que eso no va! ¿Y cómo te diste cuenta que era yo? ¡Y si te pusiste los lentes por arriba de la sábana, no jodas! ¡Anda, boludo! ¡Anda! ¡Trudy! ¡Tengo mucho miedo! ¿Qué me dirías hoy si me muero mañana? ¡Y cuídate! ¡Mañana te moriré! ¡Ja, ja, ja! ¡Mañana te moriré! ¡Mañana te moriré! ¿Y? ¿Qué me importa? ¿Sabes qué? ¡Mi papá es policía! ¿Y? ¿Y si quiere, te mete preso? ¡Oh, oh! ¿Y sabe qué? ¡El mío es verdulero! ¿Y? ¡Y si quiere, eh! ¡Te hace preso! ¡Trudy! ¡Dispare con lo que tenga! ¡No! 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 ¡No Hostil explotación del humano y su ambición. Combatir, proteger, con fuerza hay que defender, resistir y pelear. Es por la tierra que nos detenece, que luche y que crece, refugio sagrado que teme su destrucción. Salvarla del odio, que hoy la amenaza, deshacerá la ambición. Si bien el enfrentamiento fue duro, los novios pudieron avanzar, obligando a los humanos a volver a la tierra. Fue el triunfo de la fe, la voluntad y la unión por sobre la tecnología y las armas. Con respecto a mí, todavía me quedaba tomar una difícil decisión. A través de la energía del árbol de las almas, podemos transferir tu mente a cuerpo de Navi de forma definitiva. Sí, hijo. Podrá ser uno de los nuestros, por siempre. ¿Qué decide, Jake? Es que mi deseo es quedarme. Pero antes me gustaría despedirme de ella en la noticia. La verdad es que no quiero despedirme de vos. Pero que es el único lugar en donde pude encontrar el equilibrio entre la mente y el corazón. Lo sé. Ven busca de ese sueño. Nuestro sueño. Porque más allá de cualquier impedimento físico, todo se puede lograr. Todo es posible. Te voy a extrañar. Igual yo. Te veo, Jake. Te veo, Jake. Sin miedo a fracasar. Venciendo a la resignación Comprenderás al sonreír Y ante cualquier adversidad Se puede ser feliz Antes que el sol comience a apagarse A un nuevo sueño quiero aferrarme Dejarme alcanzar por un gran amor No es fácil despedirse del pasado A mi lado has estado No meto conseguir lo que soñamos Siempre vivirás en mi corazón Nunca te rindas Ven en busca de la felicidad Y no tengas miedo Porque el miedo es la única discapacidad Que es difícil de enfrentar Y en mi corazón Siempre vivirás En mi corazón En mi corazón No, no, no. No, no, no. Te veo. De armonía y de paz. Es un universo de ilusión, de belleza ilusión. Es un universo de ilusión, de belleza ilusión. Es un lugar fantástico, lleno de diversidad. Convive en libertad. Todo entra en conexión. Es un lugar fantástico. 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 Y en la región que habita en mi casa. Hoy no será una noche más. Recojo mi bolso, lleno de accesorios y repleto de ilusiones. Y voy rumbo al club. A encontrarme con mis amigos. A encontrarme con mis sueños. Porque es allí donde cada uno de nosotros elige ser feliz. Y donde encuentra su propio avatar. Que no es otra cosa que esa imagen. Ese reflejo de lo que nos gustaría ser. Cantantes, actores, bailarines. O simplemente artistas. Y en ese espejo de nuestros deseos más ansiados. Buscamos cumplir, año tras año, un sueño. Hacer lo que amamos. Por eso, en cada noche de verano. Bajo un manto de estrellas y envueltos en esa brisa suave y tibia. Se despertará nuevamente cada uno de nuestros avatans. Para cantarte las estrofas de una nueva despedida. De nuestra despedida. De Gúminis. Despertará mi corazón al cantar. Y así descubrir esa estroja final. Sueño hecho realidad. Otra aventura. Que jamás olvidaré. En noches de luna. Es difícil de entender. La gran emoción. Que hay dentro de mí. Cuando llega el adiós. Volver a soñar y jugar. Dibujando estrofas de amor. Llevo al pasar con mi voz. Las notas de hacer. Y de hoy. De cada canadá. Te prometo siempre, siempre. Pero en mi voz. No hay dentro de mí. No hay dentro de mí. Y de cada canadá. Y de cada canadá. ah 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 Oh ah y 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 realmente emocionados tenemos algo más por ahí a ver a ver si tenemos un chico más acá a ver a ver realmente emocionados los chicos ya estoy ahí matías hola tu nombre fabricio las sensaciones que te dejó este espectáculo divino la verdad que hicimos tremendo esfuerzo para que salga todo esto y creo que dio resultado nada emocionante porque es el último año y hace diez años que estoy dentro de esta familia y nada más para agregar muchas gracias un espectáculo realmente brillante y el apoyo del público increíble sí la verdad que se notó ese cariño y bueno nada a disfrutar y arriba 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 emocionados regalos y más regalos y más te ofrece de todo para promocionar tu empresa www.radiobomo.com regalos y más te ofrece de todo para promocionar tu empresa llaveros, pins, tazas y todo lo que quieras comunicate con nosotros al 24 08 09 80 o venía a nuestro local en jackson 14 01 esquina rodó la próxima remera de tu empresa pedísela a regalos y más escucha momo crónicas todos los días de lunes a lunes de 16 a 18 momo crónicas por www.radiobomo.com ¿de nombre? Gervasio ¿cómo estuvo eso Gervasio? emocionante fue una locura se vivió un montón de cosas Gervasio, ¿primera vez que salís en los humis? no, no, es mi tercer año ya ya hice Tarzán y Shueck y ahora esto una apuesta en escena realmente increíble ¿qué se siente ser parte del grupo? una emoción bárbara poder formar parte de esos 30 gurises que tienen la oportunidad de salir en un conjunto tan lindo porque es una hermosura mucha emoción por lo que vi arriba por ejemplo de Fabricio que es el último año como lo estás sintiendo, ¿no? sí, se siente un montón porque Fabri es desde muy chiquito que salen los humis y es como su segunda casa entonces es una emoción para todos, no solo para él ¿se sigue festejando ahora después de acá? sí, sí, nos vamos a la casa de una compañera y bueno, vamos a bailar un rato se sigue con todo con toda la energía como la que presentaron arriba del escenario sí, sí, a full estabas contando que cuando se enteraron que venían hoy ¿qué pasó? ¿ya empezaron a calcular todos los tiempos y todo eso en mano? y sí, claro, porque fue todo muy rápido el 1 de diciembre nos dijeron que subíamos el 21 y bueno, apuramos todo y le metimos mucho huevo ¿pero le faltaba mucho? no, estábamos bastante bien le metimos por el tema de la escenografía y esas cosas que los padres y todos los componentes nos pusimos a hacer toda la utilería, como siempre, nosotros bien, ¿querés mandar algún saludo a alguien? sí, a mi familia y a todos mis amigos que me pudieron venir a ver y a los que no también bueno, realmente felicitar por el espectáculo que acabamos de ver un nivel de primera yo, aparte de felicitarte acá viene el mangazo de mi parte a todos los conjuntos le estamos pidiendo una remera para así después la vamos exhibiendo seguramente acá colguemos una cuerda y vamos a empezar a colgar las remeras de los conjuntos dale, yo te puedo traer la mía te la traigo en estos días pero pedíla al director que se me fue ahora el director andaba a la vuelta pero pedíla al director, a Walter hablamos cualquier cosa con Walter, ¿vale? a seguir disfrutando de este hermoso carnaval bueno, muchísimas gracias, me alegro que les haya gustado nos vemos en la segunda rueda regalos y más te ofrece de todo para promocionar tu empresa llaveros, pins, tazas y todo lo que quieras comunícate con nosotros al veinticuatro cero ocho cero nueve ochenta o vení a nuestro local en Jackson catorce cero uno, esquina Rodó la próxima remera de tu empresa pedísela a regalos y más escuchá momo crónicas todos los días, de lunes a lunes de dieciséis a dieciocho momo crónicas por triple W punto radio momo punto com regalos y más regalos y más te ofrece de todo para promocionar tu empresa llaveros, pins, tazas y todo lo que quieras comunícate con nosotros al veinticuatro cero ocho cero nueve ochenta o vení a nuestro local en Jackson catorce cero uno, esquina Rodó la próxima la próxima remera de tu empresa pedísela a regalos y más escuchá momo crónicas todos los días, de lunes a lunes de dieciséis a dieciocho momo crónicas por triple W punto radio momo punto com y y y y y y